No cabe duda que el tlaxcalteca Carlos Rivera sea un excelente intérprete, pero como cocinero no es el más atento. Y es que recientemente el originario de Guamantla acudió como invitado a un programa de cocina transmitido por televisión, pero cuando le piden ayuda en la elaboración de la tarta de cebolla cometió un error que de inmediato fue perdonado por sus miles de fans. A Carlos Rivera le solicitaron sazonar los ingredientes que ya estaban colocados dentro del vaso de una licuadora, pero el exacadémico tomó los recipientes en donde estaban la sal y la pimienta y los vació completamente. No te pierdas, acusan al youtuber Memo Aponte de pedir fotos íntimas a menores de edad apenado porque se excedió en vaciar la pimienta y sal a la mezcla, optó por colocarse a un costado del cocinero y solo observar. Mientras la conductora del programa le decía que él podía ponerle la sal y la pimienta que quisiera, las fans del Soch, ganador de La Voz México, coincidieron con la conductora, y agregaron que con la voz y cuerpo que posee El que sepa cocinar es algo secundario.